De un chute, vale? Con esto, alto, va En la siguiente, en la siguiente serie ¿Vale? Aprenda a ser dos que una Hombre Esta en la vibración mas alta, eh? Eso No, no la entreguen La funda así es La funda así es Vamos, vamos Vamos Allá es el otro, no? El otro Con el dedo Esta aquí Sobre uno Baja, baja Buena esa No va Fuera No, no va Y ahora si nada de la mano Dejas de la persona Pero en medio que puedo transferir Lo cambio, lo cambio Eso Descansa un perigo Exacto ¿Cuándo le estés? Y luego hacemos ¿Aquí? ¿Aquí? Sí Me dijo el presidente ¿Qué?